Y desde Encarnación, con cariño, Jornado, 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 Rubén Portillo DJ Por unos ojos café, y unos labios muy rojos Hoy hago todo al revés, y me salen los celosos Hasta dicen por allí, que soy un escandaloso Todos me han de perdonar Pero es que a mí ya palita Para mí así serás, de todas la más bonita Y no la puedo dejar, ni un momentito solita A mí no me importa que digas, cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti no había nadie Que hiciera sentirme Feliz y orgulloso Otro año de éxitos, con Rubén Portillo DJ Todos me han de perdonar Pero es que a mí ya palita Para mí así serás, de todas la más bonita Y no la puedo dejar, ni un momentito solita A mí no la puedo dejar, ni un momentito solita A mí no me importa que digan, cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti no había nadie Porque antes de ti no había nadie Que hiciera sentirme Feliz y orgulloso A mí no me importa que digan, cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti no había nadie Que hiciera sentirme Feliz y orgulloso Remaster